Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Hermanos, vengo a traerles una buena noticia. Quiero decirles que Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para todos nosotros. En Genemías 31.3 dice, yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Y en Isaías 49.15.16 dice, que yo te llevo a traer la palma de la mano. Hermanos, voy a hacerles una pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué los hogares se separan? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta desigualdad social? ¿Por qué los hombres se matan? ¿Por qué? Hermanos, ¿saben la respuesta? Pues yo se las voy a dar. Es el pecado que nos aleja el amor de Dios. El pecado empezó desde Adán y Eva, que cuando quisieron ser iguales a Dios y por eso los desobedecieron. Hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos 3.23, que cuando todos pecaron están lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero no nos damos cuenta cuando muchos de ellos dicen, lo roban, lo matan, no la toman a nadie. Pero no nos damos cuenta que somos mentirosos, perezosos, orgullosos, maltratamos a los demás sin compasión, también somos viciosos. Y muchas veces lloran y en Romanos 6.23 dice, que la paga del pecado es muerte, más el recado que Dios da es vida eterna. ¡Agua, agua! Hermanos, Dios, 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 Jesús vino a salvarnos en la cruz de la condenación, de la muerte, del pecado y de la enfermedad. En la palabra de Dios dice, si buscan al Señor con todo su corazón, con toda su alma lo encontrarán, pero es necesario abrirle la puerta del corazón a Jesucristo. En Apocalipsis 3.20 dice, mira que estoy a la puerta de tu vida y llamo, si alguien, ¿cómo se llame? Pedro, Francisco, Joselito, José. Hoy va a ser Juan Andrés, oye mi voz, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Agua Y que no se nos olvide que tenemos una madre que nos ama. Cante conmigo. Tenemos una madre que nos ama. Nos ama, nos ama, tenemos una madre que nos ama. Un hombre que nos ama, María.